En tierra constituyente, en tierra constituyente, en tierra constituyente Oh, 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 vamos todos a votar Oh, 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 oh Aquí está la muestra de un pueblo honesto, un pueblo tranquilo, un pueblo en el que lo que quiere es paz Esta fiesta de hoy lo que nos está exigiendo es tranquilidad, paz, amor para Venezuela Este es el pueblo alegre, este es el pueblo chavista que se encuentra presente Respaldando las políticas de este gobierno nacional y que está dispuesto a brindar la paz a todo el pueblo soberano de Venezuela Hoy podemos decir que estamos demostrando una proyección de lo que va a ocurrir el 30 de julio en Venezuela En tierra constituyente, en tierra constituyente, en tierra constituyente En tierra constituyente, en tierra constituyente, en tierra constituyente